Bueno, escorpión, este fin de semana, hoy 20, ya 21, mañana, sabadito y demás. Atención, puede haber un error de juicio, ya que Plutón está en la casa 4. Fíjense bien, el cosmos se divide en 12 secciones, pero son mansiones, áreas, dificultades. Ahora, en este caso, pueden ser el exilio, el pasado, los recuerdos. Y ustedes están, digamos, separando de las relaciones emocionales, porque tienen con Acuario. Además, recuerden, Plutón está en Capricornio, es el regente tuyo. Y si sumamos tres signos, está Urán, con Acuario. Acuario puede haber una lucha de trabajo, otra lucha en la casa. Y finalmente, si a Capricornio le resta tres, está Saturno. Es decir, Capricornio, el mismo escorpión. Y Acuario, ustedes escorpiones, cuidado en las áreas de amigos, amistades, la misma casa y el trabajo, que puede ser un poco violento en las demás áreas.